Hola a todos chicos, buenos días ¿Cómo es? ¡Uy! Es mucho sol Mi pelo me acabo de levantar Estoy quedando ciega porque Chicos, no saben lo que es el cielo Miren lo que es el cielo Chicos, ¿qué está pasando? Miren lo que es eso Esto no es Inglaterra Sentada en el banquito, en la sombrita Que, por cierto, este banquito también hay que barnizarlo Porque, miren, hizo miércoles De estar acá afuera Era de ese color y ahora está así, clarito Por favor no comentemos del piso porque es que Este color me parece horrendo, pero es lo que hay Bueno, vengo a avisarles que me estoy yendo a Brighton Me estoy yendo a la playa, a pasar el día A juntarme con el Argentin Así que, nada, arranquemos Ay, no les mostré, ayer estuvimos lijando Gente, ya terminamos Ahí arriba, que ya completamos todo Tengo que terminar de lijar Pero, por ejemplo, acá, si vos pasás la mano Chicos, no se siente Es como que no hubo nada, es una locura No puedo creer el trabajo hermoso que hice Igual esto hay que pintarlo Y nos vamos a dar cuenta cuando lo pintemos Como quedó, pero estoy segurísima Que hice un buen trabajo Que le terminé poniendo como Cuatro capas de yeso, chicos Cuatro capas Y le puse una alijé Después le puse otra alijé Otra alijé Hasta que quedó perfecto Miren la cantidad De polvo Que hay Pero bueno Me puse este vestido Y me puse el traje de baño Ahí abajo Porque vamos a ir a la playa Estoy notando que me quedan Como largas lavabas Pero bueno Nada, voy a estrenar el vestido de Sara Estoy contenta Dios mío, esta habitación La quiero prender fuego Fuego, fuego, fuego Llegué a Brighton Estoy en la casa de las chicas Conocí el nuevo departamento La rama Que está ahí Está haciendo tereré Pensé por un momento Estaba haciendo mate Y casi me agarra un ataque Batí al termón Para desarrumar Y ahí está Julie Con todo lo que te está pasando Me quedé dura del cuello Estoy ahí con una tortícolis Inmunda No, peor que eso Es que anda con la bolsita De agua caliente Con los 30 grados Que están haciendo En este momento La vida saludaria Está re caliente Eso se puede malinterpretar No, pero Literalmente Lo que fue el tren, chicos O sea, una locura No saben la cantidad Hay gente que se bajó De ese tren Yo creo que acá Los chicos No tienen ni idea Lo que va a hacer la playa Coronavirus Coronavirus Llega un tren Atrás del otro Y todos bajan Completo Yo viajé parada No me pude sentar Porque estaban Completos Estaban llenos Y nada La gente con hijos Encima todos gritando Me sacaron mucho Las ganas de tener hijos Algunas personas En el tren De Boclarar No puedo creer Que estoy en el departamento De las chicas Y me traje una capelina Que no sé si se está viendo Es enorme Me van a ver como Ah, ya la gente De Brighton Se está quejando De los turistas Sí, nosotros somos Sí, claro Vos Vete a tu party Claro, vos Solo solistas No, pero le juro Había un chabón Apuera de la estación Que empezó a decir This fucking tourist Y no sé qué cosa Y yo pensando No, no No puedo creer Yo vengo a visitar A mis amigos Que son locales Estación actual Estoy acá Siguiendo el ventilador Ah, por cierto No les mostré Bueno, Rama ya vieron ¿Sus qué? La estrella Bien Lo que es el cielo Además, supuestamente Acá vienen gaviotas De vez en cuando Una vez se trató De meter una Ayer había otra Ah, en serio Era una tipo bebé Que estaba acá al costadito Y estaba haciendo mucho ruido Y yo como ¿Fuera afuera? No, no hay un nido No sé Ojalá que no Igual Siento que deben estar Todas en la playa El calor que hace Obviamente Me van a decir Fucking tourist Estoy caminando Bueno, Mika también Se va a poner el gorrito Así que Llegó Chicos, es que el sol Está re fuerte Tienen protector solar Y todo Se van a morir Ustedes no entienden Array que viven acá Parezco una estrella de cine No Bueno Sí, sí, es la hora total No, de nuevo no Estamos en la playa Estoy muriendo Lentamente Ahora me van a poner protector Vine tan poco preparada No tengo toalla No tengo protector No traje hojotas Ahí está Y no hay tanta gente acá Mira el agua No, primero voy a comer Porque tiene huevo Y me va a dar a comer Ah, lo nuestro Tiene atún Pero este de Tesco Que es de fideos con Con atún Y choclo Y después Esto para la rama Watermelon sugar Rice Sí, el cuito Tropicana Que ahora sí Nos vamos a comer La cantidad de teclados En la playa Agua O sea, no te ves Si te metes No te ves Que nos metimos al agua Yo estoy ahora Con las botas de Yuli Porque las fiedras Estas se hacen mierda Muy linda el agua Pero está re fría también Uy, ¿qué hace señora? ¿Qué hace señora? ¿Por qué? Estoy al mar dos veces Estas se metieron tres veces Masoquistas No saben lo fría que está el agua Y ahora un rato Vamos a ir a tomar helado O a Starbucks No sabemos Vinimos a Starbucks Y no tienen la taza La que venden en Argentina La de confeti No la tienen Tienen otras, ¿no? Esa sería bastante linda Esta Pero no es lo mismo Vamos a hablar De lo que se acaba De pedir rama Boludo, esto es hermoso Es lo más estético Esto es hermoso Esto divino No lo quiero tocar Es de brownie No, no Que tiene pedacitos De agua igual Y dice que se llama Caramel brownie Parece que tuviera como Como a ver baratina Uy, qué rico ¿Me puso Carolina? Sí, me puso Carolina Tiene una pinta Vamos a probarlo ¿Se acuerdan el otro día Que yo me pedí el Pink Drink Y fue tipo Desastre? Bueno, esto se había pedido Juli Que es Nada Una gran idea Una gran idea Fue una excelente idea ¿No es una locura? Chicos Estamos esquivando gente Covid Está el Covid Por todos lados acá Miren la cantidad ¿Cuántos grados haces? ¿30? Ya te digo Ese Starbucks me trajo Igual a la vida Porque estaba bien frío Pero 27 27 grados Chicos Esto para Inglaterra Es una locura Estamos acá paseando Por la playa Está lleno de gente Me asusta un poco Que haya tanta gente Y que mañana O sea, a partir de mañana Ya no hay que usar bardijos Y hay 50 mil casos por día Pero al parecer no hay muertes Entonces como que está todo ok Pero No sé Me da un poco de miedo Vamos a morir Sí Literal Vamos a comer A una Porque sería Acá Juli nos está diciendo Cómo tenemos que pedir las cosas Sí Sí Yo trabajo acá Másicamente Es el menú ¿Cómo se llama este lugar? Seven Bone Seven Bone Acá Sí Y me voy a pedir una Que se llama Prince Charles It's Overrated ¿Entendiste? Me encanta Hola comida Nuevamente ¿Por qué no entendieron? Y nada Esta es la hamburguesa Por favor Se ve increíble Y Las papas De Juli No, no Con queso No, con quesito Bueno Menos Mika Que se pidió una vegetariana Porque Ella ahí cuidando el medio ambiente Y cuidando los animales Y cuidando todo Así que Yasquillos por Mika Buenos días gente Espero que estén bien Chicos Qué viaje El de ayer Mío Por cierto Ayer me bañé Que me bañé en lo de Juli Antes de ir a comer las hamburguesas Me pegué una ducha Agua fría Porque yo tenía miedo de insolarme Y esa ducha de agua fría Me trajo a la vida Me salió en un vaso de agua Porque es como que hace mucho calor Aunque técnicamente Hoy tenía que estar lloviendo Y el cielo No hay una nube No, no Inglaterra O sea Realmente No se entiende Qué carajo Igual el pronóstico dice Que toda la semana va a llover Un montón Tipo Toda la semana ¿Les parece? Yo no veo nubes O sea Miren de este lado ¿Qué está pasando? No lo sé Tengo que comprar vasos nuevos para casa Porque los rompí todos Los rompí Los rompo No sé cómo Pero los estoy rompiendo Sí se ve ahí Pero los rompí Están todos como Así chipeados Pero no subí video en mi canal principal Salto copyright Yo encima iba a llegar Mi plan era llegar tipo acá a 10 Como para subir el video tranquila Y estar acá para subir el video Pero terminé llegando acá a las 11 y media Porque decidimos ir a comer afuera Que no me arrepiento en lo absoluto Porque esa hamburguesa estuvo increíble Pero bueno La idea era ir a comer afuera a las 7 Y terminamos llegando a las 8 Lugar encima Que eligieron las chicas Que nuevamente no me arrepiento Porque estuvo increíble El restaurante quedaba lejos de la estación Perdí el tren Se me fue el tren O sea No llegué Porque tardamos mucho Y quedaba lejos Entonces tardé mucho en llegar a la estación Y el próximo salía como a las 10 y algo Que ya lo vieron chicos Estaba llenísimo de gente Es que no entiendo como había tanta gente Que eso viene mi segundo punto Entonces bueno Llegué re tarde Le saltó copyright al video Y no es por el tema económico Porque por ejemplo El otro día subí un video con copyright Tal vez ustedes ni siquiera se enteraron Pero subí un video con copyright Y ya está El problema es que Me lo Estaban como bloqueando en países Y a veces me lo bloquean en países como China No sé Países que me es igual Y lo subo igual Pero esta vez me estaba bloqueando Países de Latinoamérica Entonces dije No voy a esperar Voy a ver si puedo sacar el copyright De alguna manera Tarde Pero llegué tan tarde Que no me dio tiempo Así que no subí el video Eso por una parte Segundo Chicos O sea Chicos El tren El maldito tren Me sentó un chabón al lado O sea Cuando yo fui a la ida El tren iba lleno Y por respeto Y por tema de COVID Toda la gente que iba sola Como que nadie se sentaba En el asiento al lado Por un tema De mantener distancia Un poco de distancia Ya del hecho Que estás en un tren Es como lo peor Que te puede pasar Porque estás como encerrado Y no hay mucho lugar Y no sé Como mantener distancia Con alguien que no conoces Y no sabes si tiene el virus ¿No? Bueno Yo ya me senté Conseguí de asiento Puse mis cosas Que dije Nadie se va a sentar Bueno ¿Qué pasa? Pasa Un señor Un chico Es que parecía de 30 Al final tenía 43 Después no me paro De hablar todo el viaje Con su amiga Sara Que pobre Sara Chicos Sara merece un premio A la mejor amiga del año Porque ese chabón era insoportable Estaba borracho 100% que estaba borracho Tal vez No borracho No es tan insoportable Y se parecía re buena persona Pero Fue insoportable Y a Sara la volvió loca Con su otra amiga Que hablaba por fuera de Brasil Pero hablaba español Y hablaba inglés Sara era de España 100% de España Se le notaban el acento No, 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 no Casi Casi mató a Marcos Se llama Marcos Hola Marcos Si estás viendo esto No Marcos No vas a estar viendo esto Estás tan borracho No te vas a acordar de mí Pero Chicos Lo veo pasar Por el pasillo Con su amiga Sara Y la otra mía Que no sé cómo se llama Y dice Mirá que hay tres asientos De tres Todo esto hablando en español Claro Él piensa que yo hablo inglés Y que no lo entiendo Que estas chicas saquen la mochila Que todo el mundo saque todo Y yo dije Bueno, sí, obvio Yo lo saco Si alguien se quiere sentar Obviamente yo no me senté Pero si alguien se quiere sentar No le puedo prohibir Que no se siente No estaba usando barbijo Que claro Acá nadie estaba usando barbijo La mitad del tren No estaba usando barbijo Yo la única pelotuda usando barbijo Viene y me dice En inglés Podés sacar tus cosas Todo de mala manera Estaba borracho Porque en serio No era mala persona ¿Puedo sacar tus cosas? Y yo como Sí, hablo español Le digo Ahí la saco Y me decía Yes, yes, please, please Y yo le vuelvo a repetir Sí, hablo español Tipo que te escuché antes Hablar Y me seguía hablando en inglés Le mando un mensaje a Sebas Diciendo Che, no sabes Estoy acá con un chabón Así en español Y hablando fuerte Yo le respondo en español Y me habla en inglés Y yo le respondo en español Y me habla en inglés Me hablaba como Hablas español Yo no quiero hablar español Como que el español Fuera algo despectivo Y yo tipo No, mi cielo Estaba borracho Ese era el problema Entonces me escuché Y me dice ¿Hablas español? Claro Nunca me había escuchado Porque yo estaba con el barbijo Y se ve que el chabón Nunca me escuchó Todo esto no le quería hablar Porque estaba en mi mundo Quería estar con los auriculares Y me puse los auriculares El señor me seguía hablando Me seguía hablando Y yo me tenía que sacar Y le hablaba Y me lo volvía a poner Como para Estoy escuchando música No me rompa las pelotas Y me seguía Y yo soy de esa persona Que no le puedo decir No te quiero hablar Y le seguía hablando Entonces me contó toda su vida Tratando de mirar para otro lado Porque encima me miraba a mí Sin el barbijo Y yo diciendo Por favor O sea Es que no le podía decir nada Porque ya no hay que usar barbijo Entonces es como que Me volvió loca Me volvió loca todo el viaje Chicos Me volvió loca Todo el viaje Todo el puto viaje Todo A mí y a Sara Tipo Pobre Sara Yo no entiendo La paciencia De esa piba Por favor Alguien de España Está viendo esto Y Tiene a Sara de amiga Y tiene un amigo Que habla portugués De Brasil Que se llama Marco Por favor Le hacen llegar este video No a Marco Sino a Sara Y decirle que Se merece el premio A la mejor amiga del año Que la volvió Sara se quedaba dormida Y empezaba a gritarle Sara Sara Y la volvía Y la levantó Se sientan las miemes Y dice Soy gay Y yo soy muy bueno ¿Qué querés que haga? Estaba re borracho Estaba re borracho Me cayó re bien Lo peor de todo Pero lo quería matar Y estuvo media hora Viendo como irse a su casa Y se lo resolví En cinco minutos Le dije Pasame donde vivís Y le dije Sacale foto de esto Hace esto Y nada Qué aventuras Las de ayer Siento Dante Que Dante Tiene estas aventuras Todos los días Encontré esto Gente Que ya lo abrí En realidad Lo abrió Sebastián Le mató la curiosidad Y yo ayer llegué Y lo vi Y es esto que compré Que lo vi en TikTok Para ahora el TikTok Por si no lo vieron Vayan a seguirme en TikTok Y en Instagram Pero por si no vieron el TikTok Se los voy a dejar acá Se cocina solo Sí Es enorme Tipo esto es gigante Yo me imaginaba como Un ramen chiquitito Y esto es enorme Enorme Y vino de China Yo dije que venía de Japón Pero vino de China Esto es chino Y sí Lo voy a estar probando En mi canal principal Sí señores Adivinen Qué es lo que acabo De comprar Lo que están viendo ahí Sí Es tipo como Un coso Que te vienen así Todos los paquetes Deshidratados Y vos lo tirás ahí O sea tirás el Yo voy a Yo voy a guardar este video Porque voy a necesitar Estas instrucciones Que va a estar todo en japonés No voy a entender nada Pero vos ponés Todos los paquetes Adentro del coso Viene con los fideos Es como para hacer Un ramen creo O algo así Y después viene este paquete Que le pones agua Y hace como una reacción química Que calienta Y se cocina solo Vos ponés esto encima Y se cocina Y lo conseguí Lo venden en Amazon Acá en Inglaterra Y lo compré Y me llega en 3 o 4 días Y vamos a estar probando eso Esa carne Bueno si muero yo saben por qué Me estoy muriendo de calor ¿Qué está pasando? 29 grados Se está haciendo 31 Va a ser a las 2 de la tarde Me voy a morir Y no ven el pronóstico De la semana Que qué carajo Está pasando acá también O sea va a estar lloviendo Toda la semana Pero chicos Esto para Londres Es como 40 grados En Argentina O sea no le jodo Como que no estamos preparados Nadie tiene aire acondicionado Nadie tiene ventilador Bueno ventilador sí Pero nadie tiene aire acondicionado Como que Ayuda Llegué el freezer A ver qué encontraba Y claro Tengo arándanos congelados Así que estoy comiendo Arándanos congelados Y está increíble Me tendría que estar preparando A almorzar Esto es como comer un helado o algo Esto es muy rico No tengo verduras Porque estaría bueno Hacerme una ensalada Con el calor que hace Y pienso en hacerme Como fideos Solo caliente Y es como morir Que lo encontré Encontré mi nueva adicción El problema es que esto destiñe Y todo lo que estoy tocando Lo estoy dejando violeta Unos momentos después Señora que hace Tengo que pintar los labios Con los harapes Yo oficialmente He perdido la cabeza Pasado Me hice mate Pero estoy tomando Tereré Tipo literal Pero solo con agua Yo no le pongo jugo ni nada Solo le pongo agua con hielo La cagada Es que mi hielo No entra No entra por el termo Tipo no pasa Por la cosa Entonces tengo que meter El cubito de hielo entero ahí Porque voy a abrir el freezer Ay miren chicos Esta es la torta de tasty De 150 horas En serio es Tratar de meter Ay que tampoco entra Maldita sea Así tomo el tereré Esto es un desastre Es un descontrol A ver si tiro agua Uy ya Uy no 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 Pude estar tomando esto así Estoy exagerando Es como que No está preparado Y Necesito más hielo Eso es como que Acá Generalmente las temperaturas Son de 20 y algo Uy no Desbordó de nuevo En serio no sirvo para esto No sirvo para esto Esto me está trayendo la vida Yo en serio estaba lentamente muriendo Oh que genialidad El cubito de hielo se derritió Y tomó forma con la Con la bombilla Miren mis uñas No sé si se las había mostrado Otro día Pero me las hice yo Me hice los puntitos Y están hermosas Como lo envidio a Sebas Que hoy se fue a trabajar A la oficina Como lo envidio Debe estar con aire acondicionado El maldito Y yo acá muriéndome Tendría que haber filmado Pero ¿Se acuerdan que acá cayó La mancha del mate? Cuando se me rebalsó Bueno Me lo había olvidado Y había quedado una marca horrible Dije Uy cagué Y no Le puse sif Y salió re bien Así que Claramente Es verdad O sea Creo que si yo hubiera puesto cuarzo Con lo colgada que soy Esto ya estaría todo marcado Así que Fue una buena elección Poner Decton Porque Chicos en serio Le tiré sif Y salió todo Completamente Ah no Miren Acá hay una Ahora le puedo tirar ¿Quieren que lo trate de sacar? ¿Se ve eso ahí? Bueno Acuérdense de eso Voy a ponerle sif Y vamos a sacarla Entonces Lo que voy a hacer es Uy Uy Se me fue la mano Pero bueno Voy a hacer ahí Y lo voy a poner Sobre La banchita Para me voy a lavar la mano Ahora trapo húmedo Y voy a hacer así Y se fue Se fue Completamente Pasó con la otra Del mate No saben como había quedado Marcada la otra Dije ya está acá Pero no O sea Con el sif Sale todo Y Nada Esto es increíble Estoy muy contenta Le voy a pasar agua Quiero sacar bien el sif Voy a pasar bien un trapo Como para sacar bien todo el sif Porque lo veo como muy invasivo Así que bueno gente Espero que les haya gustado el vlog Yo lo voy a terminar Así Lo puedo editar Y ya lo puedo subir Les mando un beso enorme Que tengan buena semana Y los veo en el próximo vlog Chau chau I wanna hold a whole wide world Right here in my open hands And maybe I'm just a little girl A little girl with great big